Música 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 Que onda amigos de Youtube, aqui estamos en un gameplay de Minecraft con Gabo Gamer Hey que tal gente de Youtube soy Gabo Gamer, no se tona pues soy Gabo Gamer aqui estoy Pues en este video les vamos a platicar de que es lo que se va a tratar nuestra serie en esta serie no vamos a poder utilizar el modo el mundo infinito porque en el de Gabo no se puede por... porque como se se es de gama baja y pues no soporta el mundo infinito tambien fue mi ser quiero comprar otro alguien que me ayude bueno esta serie va a tratar de muchas cosas como invocar varios monstruos este este varias guerras contra zombies y no vamos a dormir no no vamos a dormir para matar los pinches zombies culeros pero no va albergar nunca vamos a armar nuestra nuestra casa bueno si nuestra casa si nuestra cama si la vamos a armar nuestra cama esa esa si va a estar descartada de este video bueno de la serie de la serie este no vamos a dormir y pues vamos a estar subiendo cada dos dias donde estas wey donde estas no se no te veo yo tampoco yo estoy en un rio de janeiro y aqui de y aqui de whitecraft estoy en brasileño bueno este y pues si creo que ya te vi si ahi andas pues si ya me viste wey bueno si vamos a estar subiendo cada dos dias este porque porque de vez no tengo mucho tiempo y tambien estaremos subiendo de varios video de varios videojuegos de android si pero es que les gustan mucho los juegos de android si disque 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 ay este wey esta diciendo cosas bueno aqui llegamos en el al como se llama al final de este video espero que que vean nuestra serie este video va a estar en mi canal el siguiente probablemente esta en el de en el de el mio y subiremos uno de cada uno y pues vamos a matar muchos zombies y demasiados zombies va a haber sangre sangrienta ah no pues si va jejeje bueno vamos a a estar subiendo cada dos dias recuerdenlo hay para que nos sigan en los videos bueno nos despedimos adios oh quien me m- adios con con adios Gracias por ver el video.